Ella me pide sexo Ella me pide sexo Y yo loco con eso Me tiré la maroma 100 por el espresso Tú sabes el proceso Te regalo un beso Eso te dan ganas de bajar el queso Mamita, I like you Y esos ojitos cambian de colores O seré creepy que no trajo más Que la terraza o el patio Te doy con 30 mil kilovatios Y mañana tú tranquila, I got you Tú quieres conmigo, no lo niegues Tú quieres que te dé Déjate como se debe Es que soy el que te le va pa' la nube Y soy el que te va pa' Y que te sube Ella me pide sexo Que la carne por el pelo y la maltrate Pero que la enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso, que sigo el proceso, un trago y un beso y ella me pide sexo Que la calle por el pelo y la maltrate, pero que la enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso, que sigo el proceso, un trago y un beso y ella me pide sexo Me gusta tu ropita interior, pero así no es que te quiero ¿Por qué no te la quitas mejor? Hacemos el amor Me hice dueño de la noche y el cuarto en llamas, dice que la cama se rompa y to Después de todo me quedé loco con ella, pero mami vamos arriba que esto no se acabó Me hice dueño de la noche y el cuarto en llamas, dice que la cama se rompa y to Después de todo me quedé loco con ella, pero mami vamos arriba que esto no se acabó Y le sigo dando pao, pao, conmigo voy a hacerle un click. Quiere que me guíe de flexible como Jelly, que mantenga mi balance y que no cause un delito. Mami, yo sé lo que hago, acuéntate en la cama, please. Salvaje, alocate y montate en un viaje, pero trépate encima, mamita, no te bajes. Que tú es como una escena, maíz, sin montaje. No te lo quitas tú misma o te arranco ese traje. Trépate encima, trépate encima. Haz lo que tú quieras, pero no te me ensayas de encima. Trépate encima, trépate encima. Tú quieres agresividad, te cargo hasta la malvecina. Ella me pide sexo, en la calle por el pelo y la maltrate. Pero te lo enseña que ella no sabe nadie. Si me pongo travieso, te sigo un proceso, un trago y un beso. Ella me pide sexo, en la calle por el pelo y la maltrate. Pero te lo enseña que ella no sabe nadie. Si me pongo travieso, te sigo un proceso, un trago y un beso. Y ella me pide sexo. Ni baby, yo ni nigga, yo no tanto, mi car. Y andamos con, el médico brujo. Little Weezy, tras la party, nigga. Oye, dime los teletubbies. Los controles están muy duros, nigga. La calidad muy alta. Vicente, seguiremos dejando huellas. Huellas, cómica. Michael's family. Ovi, esta gente son muy locos. Kenny, baby, yo ni. Little Weezy, brrr. Siéntense niños. Tomar la pautación global. Estamos muy duros, nico. Ajá. Convete music. Ovi, esta gente son muy duros, nico.